Se armó el lío aquí en SPM Fit Project Se armó el lío Estamos de pesca Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver Soltar los tiburones Soltar los tiburones Soltar los tiburones Adelante Cireno Aquí vamos Soltar los tiburones Como ya pudieron ver en el video anterior Estaba donde un amigo buscando unas filapias Ahí él me había enviado ese video de esas filapias Tan monstruosas, tan grandes que él tiene Y nada, fui a buscar unas más pequeñas para criarlas Y darle crecimiento aquí Y para comer y para regalar Y así sucesivamente Me encantó bastante el lugar Es un lugar muy natural, muy tranquilo Se ve que todo está bien, en orden Y bien saludables que están las filapias Aquí como pueden ver El amigo mío se estaba preparando Para capturar las filapias Si se pueden decir así Jóvenes Que él me dijo que estaban desde el día 1 Hasta el día 30 Un mes Tienen Y ya podrán ver el tamaño que alcanzaron En tan solo un mes En este estanque Aquí pueden ver cuando el amigo mío Atrapó los peces Con su red Y... Miren que belleza Y... 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 ¡Gracias! 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 suscríbanse y danle al aire ¡Gracias! Bueno mi gente así quedó el cultivo de las Pilapias aquí tenemos 40 y pico de Pilapio pero de que hay algo provisional más tarde yo voy a condicionar todo eso para ahí que va a ser para ellas y lo vamos a poner en este tinaco este tinaco es para las Pilapias Que más tarde lo vamos a condicionar para belleza Espero que les haya gustado el video Suscríbanse y denle a like Miren como vamos mi gente Aquí están los colas de espada Muchos colas de espada Aquí están las tetras Aquí hay molines negros y hay platí Y hay más peces por ahí que les estaré mostrando después Ya ustedes saben mi gente Suscríbanse, denle a like, compartan Para un video más